Jesús es el médico de médicos. Jesús cura a diez leprosos. Diez leprosos salieron al encuentro de Jesús gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les recomendó presentarse a los sacerdotes y en el camino quedaron limpios. Solo uno de ellos se devolvió a agradecerle. Señor, en este día queremos agradecerte y reconocer todas las maravillas que haces en nosotros. Oremos. Señor, el mayor milagro que anhelamos en nuestra vida es hacer tu voluntad y ser agradecidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente como lo esperamos de ti. Amén. Jesús, en ti confío. Oración al Señor de la Misericordia De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial. Donde el alma tan solo con mirarte, te dice lo que quieres sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído, que llora desolado su orfandad, y gine bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. Oh, qué bien se está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva, que brota de tu pecho sin cesar. Quien pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz. Amén. Letanías a la Divina Misericordia Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo y verdadero Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido al mundo. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelasteis el misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos manifestasteis la omnipotencia de Dios. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formasteis de la nada. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes la justificación en el Verbo encarnado. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tu santísimo corazón. En ti confío. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos distes a la Santísima Virgen como Madre de Misericordia. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte. En ti confío. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abristeis los torrentes de tus gracias. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado con los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has llamado a nuestra Santa Fe. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la revelas por la santificación de los justos. En ti confío. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la llevas a los santos a la cumbre de la santidad. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de tus santas llagas. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en desesperación. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas partes. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el refugio de los moribundos. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la corona de todos los santos. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros. En ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la salvación del mundo entero. En ti confío. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. La misericordia de Dios por encima de todas sus obras. Por eso alabaremos la misericordia del Señor por siempre. Oremos. Oh Dios, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, nos desesperemos. Sino que con confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es la misericordia misma. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de la misericordia, que contigo y con el Espíritu Santo, nos manifiestas misericordia, ahora y por los siglos. Amén. El Evangelio es buena noticia que transforma, da esperanza, ilumina y es fuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Encuéntranos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Síguenos cada día y encuentra las respuestas que el Señor le quiere decir hoy a tu vida.